Música Música Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo oigo todo el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Música El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es, mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome, y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, ni para esto que nos viene sucediendo. Música Música Música